Ya no hay nada que cantar, no más La noche nos cayó total, no hay estrellas para vacilar Calendarios en el más allá, si miras para atrás recordarás Un espejo se rompió, un gato negro apareció El salero colapso Viernes trece, no pidas perdón La suerte es una especie de Dios La suerte es una especie de Dios Y luego de esta vida solo hay muerte Y luego si te vas ya no regreses El portero no te deja nada pasar El portero no te deja nada pasar La suerte es una especie de Dios Como la suerte es una especie de Dios El portero no te deja nada pasar El portero no te deja nada pasar El portero no te deja nada pasar La, 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 la ¡Gracias!